Pues es que también los casos no van a no van a bajar y no han bajado en el mundo del entretenimiento porque las sanas distancias y los eventos y las cosas de alguna manera se siguen haciendo. Como por ejemplo, una de las integrantes de JNS que tiene su canal de YouTube que se llama Pinky Promise, pues resulta que se puso a hacer un en vivo, un en vivo pagado por una plataforma, no era gratuito por YouTube. Ella tiene su canal de YouTube, pero hizo un en vivo aparte por otra plataforma donde cobraban el acceso, va este canal que la verdad les va muy bien a Pinky Promise. Pero total de que esta chica se pone a hacer su en vivo, estaba por ahí Pepe, Pepe y Teo, era un en vivo con mucha diversidad, etc. Y estaban bailándole, bailele que bailele que bailele en la terraza, pues resulta que les llega la patrulla, literalmente llegó la patrulla. Obviamente algún vecino les puso ahí el, como le decimos en México, les puso el dedo, o sea, denunció, denunció que ahí había una fiesta, que había una convivencia sin sana distancia, que estaban bailoteando, que tenían la música a todo volumen y que los fueran a frenar. Y efectivamente llega la patrulla, pero pues yo pienso que es un muy mal mensaje el que se está dando, la verdad. Porque si las autoridades te dicen, no puedes tener, desde el día uno nos lo han dicho, no puedes tener reuniones con gente con la que no vives. O sea, evidentemente ya no vive con Pepe y Teo, no vive con la gente que estaba bailando ahí, pero les vale. Y hacen un en vivo para que todo mundo pague, etc. Y les viene valiendo un cacahuate. Y las consecuencias son muy claras, puede llegar a la policía y te puede decir, bájale a la música, apáguele a la música y que cada quien se vaya a su casa. Y no se las llevaron presas. Pues creo que no. Me pongo mi jean, pero amárratelos bien porque ahí viene la policía, pícale, córrele. Te imaginas todas ahí una redada, hubiera sido chistoso, chistoso para nosotros, pero en realidad no es chistoso porque por este tipo de cosas es que los contagios no cesan y estamos cada vez que todos los días nos dicen en México se alcanzó un nuevo récord. Pues este récord se lo deben a la gente irresponsable como los que estamos hablando. Los.